8 7 8 8 3 6 0 Muy bien, a ver, para... 0 1 1 y el 4 8 7 8 8 3 6 0 10 5 0 5 4 1 1 y el 4 8 7 8 8 3 6 0 Voy a recortir con primero a mi papá o al adulto responsable de la línea